¡Rufle! ¿Quién es la Rufle? Mi crush ¿Cómo es la Rufle? Mira, escúchela La chica que soñé no era realidad Oye, no Entonces, ¿quién es? Ella es, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué quiere? Oye, no, soy grosero Chicos, ¿sabían que la novia de Beto? Yo conozco la Beto también La Beto, ¿verdad que sí? Oye, ¿qué va a ser la novia de Beto? ¿La que vive del otro lado? ¿Sí? Apláudale fuerte, porque ahí llegó Ella es ¡Kelly! Apláudale, que la acabo de sacar del asilo Oye ¿Todos están saliendo? ¡Eh! 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 Sola, sola ¡Ah! ¡Ah! Sola, sola ¡Cómo Bartola! ¡Ay! 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 ¡Alto! ¿Qué pasó? Oye, qué guapa Viene la Rorita ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Viene bien bonita Kelly ¿Qué posona? ¿Posona? ¿Por qué? ¿Qué posona está? Es que está saludando a todos Mejor saluda a todos, Ana de Kelly ¿Te parece? Hola Oye, te voy a presentar a la festejada del día de hoy, ¿sale? ¡Oh, sí! Le damos un abrazo, se llama Fer Ahí está ¡Oh, happy birthday! Y nos juntamos para una foto del recuerdo, ¿sale? Yo soy feliz cumpleaños, ¿no? Como tú que dejaste la escuela, burra Oye, ¿cómo que dejaste la escuela? No hay café, eso grosero Manitas en la cintura Oye, a mí me dijo Kelly que ella quiere bailar con Fer ¿En serio es su canción favorita? Sí ¿En serio, Kelly? Pero vénganse todos los chiquillos acá al frente Vénganse todos los niños que tengan un papá borracho Oye, no Vénganse todos volteando allá al frente con mami y con papi ¿Por qué no sé?